Hola, soy Leonora Jiménez y esto es Zoom by Level. Lavar bien el rostro, no suelo usar mucho maquillaje. Sí utilizo productos para preparar la piel, para que la piel se vea luminosa, fresca, joven. Siempre quiero verme más joven. El rojo, me encanta el rojo además. El rojo disimula cuando estás cansada. Yo trabajo muchísimo, trasnocho mucho y a veces se me ven ojeras y entonces el rojo siempre me ayuda. Es un super tip. Ahora soy una cafejolic, no vivo sin mi expreso todas las mañanas. Me lo tomo así como un shot, con un vaso de agua y así sobrevivo el día. Cada vez que tengo un problema, hablo muchísimo con Dios y a veces me responde. Estoy en una etapa de desarrollo de algo que es muy importante para mi país. Y siento una gran responsabilidad que a veces me hace trabajar mucho más de la cuenta. Lastimosamente sí. Y soy muy nerda, la verdad es esa. Y me gusta tenerlo todo a tiempo. Soy muy perfeccionista. Ahora también ando en bici, hago mountain bike. Y eso me ayuda a balancear mis fines de semana porque sé que el descanso también es importante. Toda mi vida he sido juzgada porque, ay, es que el modelo, entonces fijo es tonta. Y o es alta y es rubia, entonces es una mantenida. De las cosas más lindas que he podido tener en mi vida es poder romper muchísimos de los estigmas que se relacionan con cómo me veo o con lo que hago. Bueno, ahora vivo en Costa Rica. Antes era más difícil porque viajaba muchísimo. Yo siempre he dicho que existe Leonora, que es esta, que es la que existe la mayor parte del tiempo, la trabajadora, la go-getter, pero también existe Leo, que es muy importante y es la que mantiene el balance y la que me mantiene centrada y ubicada. Y a esa le encanta andar descalza, le encanta andar con el pelo hecho un desastre. Es muy auténtica, le gusta jugar con sus sobrinas, ensuciarse, irse a andar en bici. Y sí, tengo como una pequeña rutina todas las noches que son como un detox de belleza y un detox personal. Me encanta el producto Nocturne, que lo utilizo todas las noches porque es como una manera de refrescarme la piel para la mañana siguiente. Yo creo que precisamente eso, que he entendido que es única, es perfecta por sus imperfecciones y que es mía y de nadie más y que no tiene que competir con la de nadie y que no tiene que ser como la de nadie. Y aunque no me define, sí es parte de mí y por eso es hermosa. Eso es lo que hace mi belleza única. ¡Gracias!